Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal el canal de youtube donde hacemos la mejor hidromiel del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se envasa nuestra hidromiel y tal y como nos habéis pedido en los comentarios vamos a ver cómo se carbonata. Nos la habéis pedido con gas pues lo vamos a ver sin ningún problema. Los que seáis nuevos en el canal no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo de los que vamos sacando en este canal y si queréis ver el tutorial completo de hidromiel con los vídeos anteriores aquí lo tenéis y mientras tanto mientras vamos a ir preparando nuestro sanitizante tal y como lo preparamos en el vídeo de la elaboración lo podéis ver aquí si queréis ver cómo se prepara el sanitizante con el que vamos a limpiar y higienizar todo nuestro equipo. Mientras tanto os dejamos con la cabecera así que vamos allá pues ya tenemos aquí todo lo necesario para embotellar nuestro hidromiel. Nos falta el fermentador que ahora lo sacaremos de la nevera. Tenemos las botellas, tenemos el sanitizante, tenemos el azúcar que es con lo que vamos a carbonatar. Vamos a sacar la hidromiel de la nevera para que se vaya poniendo a temperatura ambiente. intentamos no moverla mucho para que no se remueva el pozo del fondo y la dejamos ahí que se vaya poniendo a temperatura ambiente. De acuerdo, lo que vamos a usar para carbonatar es azúcar, pondremos 7 gramos por litro, más o menos estos que son de medio litro, yo lo que hago es medirlo con esto que ya lo tengo medido, le pongo tres cucharitas y las pondremos directamente dentro de la botella porque no voy a carbonatarlas todas ¿vale? más o menos voy a carbonatar solamente la mitad porque mi mujer no le gusta con gas y me ha pedido algunas que no estén carbonatadas así que vamos a carbonatar la mitad. Si queréis ver cómo carbonatarla todo todo el lote de una vez se hace metiendo el azúcar en el fermentador que es como hicimos en el vídeo de la cerveza, lo podéis ver aquí que es mucho más rápido y mucho más fácil ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos nuestra hidromiel, vamos a esperar a que se ponga a temperatura ambiente y ya mientras tanto vamos preparando todo lo que nos queda. Lo que vamos a hacer va a ser retirar la tapa del fermentador sin mover demasiado el airlock para que no caiga el agua esta que tenemos aquí dentro de la hidromiel y empezaremos a sanitizar nuestras botellas ¿de acuerdo? de hecho las voy a ir poniendo ya porque tienen que estar diez minutitos y estas botellas simplemente como son de tapón mecánico les pondremos el azúcar que son pues eso siete gramos por litro como son de medio litro le pondremos tres gramos y medio a cada una con esto y nada simplemente cuando tengan el azúcar las rellenamos y las cerramos con el tapón mecánico tengo algunas también que no tienen tapón mecánico las chaparemos también con las chapas para que veáis cómo se hace y al final del vídeo lo que vamos a hacer va a ser ponerle una etiqueta para que veáis también cómo se hace los que seáis nuevos los que habéis visto ya el de la cerveza sabéis como como etiquetamos que es muy fácil con algo que todo el mundo tiene en casa lo veis al final del vídeo y esperaremos unos días para que madure en la nevera y la probaremos y os enseñamos cómo es el resultado final así que venga vamos a empezar ya bueno pues vamos a empezar retirando nuestro airlock y la tapa del fermentador con cuidado para que ya está a temperatura ambiente más o menos está un poco frío todavía pero bueno vamos a ir retirándolo con cuidado damos primero la tapita del airlock es importante que no nos caiga el agua que hay dentro del airlock dentro dentro del fermentador dentro del fermentador tiramos poco a poco va saliendo ya está ahí está ahí está dentro toda el agua la tiramos directamente pues nada vamos a empezar rellenando las botellas de tapón mecánico el sanitizante recordar que no necesita aclarado con lo cual es muy sencillo porque simplemente escurrirlas un poco y al final toque las botellas por dentro nuestra cucharita la vamos a añadir tres cucharitas de azúcar es bastante coñazo como podéis ver una a una así pero bueno ya la tenemos la enrellenamos hasta el hasta el cuello de la botella en hacer mucha espuma poco a poco y ya tenemos y ya tenemos nuestra primera botella cerramos bien vamos a por la siguiente a esta de tercio o 33 centilitros le ponemos solo dos dos cucharitas de azúcar el azúcar es azúcar refinado blanco normal y corriente de supermercado una pinta buenísima ahora veis como se ha quedado transparente una pinta buenísima también huele súper bien esta la vamos a chapar con la tapadora pues ya tenemos nuestra hidromial embotellada tenemos las botellas preparadas para etiquetar así lo que vamos a hacer es como siempre hacemos con un poco de leche ponemos la leche en un cuenco esto es así de sencillo los que no lo hayáis visto nunca hay gente que lo flipa un poco con un pincel de acuarela vamos a ir etiquetando tenemos las que no tienen gas y las que están con azúcar para que se salga el gas las vamos a poner por separado las marcaremos también con un con un boli para que para saber cuáles son estas tres que no tienen gas las vamos a meter directamente en la nevera para que por si acaso no siga la fermentación se corte aunque ya se ha cortado en en la meter la en la nevera y madurar se ha cortado la fermentación pero si vuelve a temperatura ambiente puede que haya un poco de resto de levadura y que fermente un poco así que para que no le salga nada de gas las vamos a meter directamente en la nevera y estas que tienen el gas tienen que estar a temperatura ambiente durante tres semanas en tres semanas nos aseguraremos de que le salga el gas ahí la tenemos a ver si se enfoca no se enfoca pero bueno ya veis el color que tiene es transparente es perfecta o sea y huele súper bien seguro que está buenísima vamos a meter estas en la nevera 48 horas y la probamos en 48 horas así que nada mientras termino de etiquetar y nos vemos en dos días para probar la hidromiel bueno pues ya hemos tenido nuestra hidromiel en la nevera durante 48 horas enfriando para probarla esta es la que teníamos a temperatura ambiente que es la que le pusimos azúcar y está carbonatando como está carbonatando en estas botellas que son transparentes se puede ver las burbujitas que van saliendo y al cabo de un tiempo cuando ya hay suficiente CO2 se mezcla con la hidromiel y es por eso que le saldrá el gas nosotros las dejamos estas durante tres semanas a oscuras una temperatura entre 18 y 24 grados que es lo que fermenta la levadura como en el fermentador y mientras tanto vamos a ir sacando la que tenemos en la nevera para probarla quería deciros que tengáis en cuenta cuando elaboráis vuestra hidromiel la tolerancia al alcohol que tiene la levadura la que usamos en esta preparación tenía un 11% al final entre la densidad inicial y la final calculamos la densidad la graduación alcohólica que tenía esta hidromiel que era 9,2 y aún tiene ese margen hasta el 11% para poder fermentar de todas formas lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo es que si ponéis mucha miel cuando preparáis vuestra hidromiel buscando ahí graduaciones más altas por ejemplo 14 15% lo que sería de un vino así bien fuerte que hay levaduras que llegan a eso tenéis que tener en cuenta la levadura que usáis recordar que tenga esa tolerancia mayor para poder alcanzar esa graduación alcohólica entonces vamos a probar la hidromiel que tenemos en la nevera y os la enseñamos pues en nada aquí tenemos las dos hidromieles esta la hemos sacado de la nevera es la que no llevaba gas por aquí tenemos la que tenía gas que vemos como está burbujeando vamos a probar esta y vamos a ver qué tal cuando tengamos esta es que claro esta tarda tres semanas casi un mes en salir el gas lo cual habríamos tardado mucho en sacar este vídeo con lo cual vamos a probar esta y más adelante dentro de un mes o así pues os enseñaremos cómo ha quedado esta que tiene gas porque bueno a mí siempre me gusta enseñar cómo queda todo porque eso transparencia que veáis como como sale que siempre salen buenas bebidas pero bueno si algún día se me contiene algo pues lo enseñaré también y lo diré cuando cometo algún error tampoco me gusta cortarlo porque para que veáis vosotros y también aprendáis los errores que se cometen que no los cometáis entonces vamos a abrir esta tenemos un vaso por aquí vamos a ver ya huele ya huele huele muchísimo podéis ver el color es parecido a un vino blanco transparente translúcido la maduración en nevera está muy bien el filtrado también que hicimos o sea no tiene nada de levadura por ahí flotando huele muy bien vamos a probarla a ver qué tal está buenísimo está perfecta o sea tiene muchísimo sabor a miel está ahí un toquecito dulce pero también se le nota ese alcohol y al final te deja así como un regustito de la levadura que es levadura de cerveza pero bueno que queda muy bien con la hidromiel y tiene así ese regustito es que está buenísima o sea es mejor que las que he probado por ahí por los restaurantes que a veces venden en los bares venden hidromiel está buenísima espero que os salga igual de buena también recordar que si queréis mejorar un poco el sabor de la hidromiel lo que le podéis hacer es añadirle cuando cuando está en la olla la mezcla de mosto de miel y de agua podéis añadir en algunas especias como también hierbas como pueden ser pues una que le queda muy bien especias y semillas de cilantro de cilantro o de coriandro con la piel de naranja le queda muy bien también algunas hierbas como el romero no sé vosotros ir probando o sea eso se puede se puede añadir también si queréis conservar un poco mejor el sabor de la miel se puede no hervir la miel como hicimos aquí en 10 minutos sino pasteurizarla que se tarda un poco más entre 20 y 30 minutos y ya simplemente pasteurizarla a menos de 70 grados sin que suba de 70 grados para conservar un poquito mejor el sabor de la miel pero bueno es un proceso un poco más difícil porque tienes que estar controlando la temperatura apagando y encendiendo el fuego sin que pase de 70 pero bueno vosotros ya en casa haréis vuestras vuestras pruebas iréis viendo lo importante mucho eso la maduración en nevera para que el filtrado para que salga muy muy limpia eso es lo importante en una hidromiel que parezca así un vino blanco cuando cuando la probéis esta aún tiene algunas burbujas pero no las burbujas han sido al servirla no tiene nada de gas pero está muy buena o sea la próxima vez haremos una así sin hervirla y le pondremos algunas hierbas en el próximo vídeo que hagamos de hidromiel y así veréis también como se hace pero bueno está buenísima nada nos vemos en los próximos vídeos hasta aquí llega el tutorial de hidromiel espero que hayáis aprendido a elaborar una buena hidromiel que salga tan buena como esta no os olvidéis de suscribiros al canal para darle a la campanita para para eso para ver los próximos vídeos y nada el próximo tutorial vamos a hacer una cerveza de trigo weissbier nos habéis pedido hacer una weissbier clásica alemana la vamos a hacer en los próximos vídeos y nada así que nos vemos muy pronto hasta luego nos vemos en los próximos vídeos